Saludos compañeros y compañeras, mi nombre es Fernando de Treta y Lucio y hoy vamos a trabajar una parte interesante para poder seguir avanzando. Necesito hacer un viaje por las utilidades y las propiedades de Eevee porque creo que más adelante vamos a hacer tutoriales de iluminación y de cómo se comportan ciertas reflexiones y ciertas iluminaciones con Eevee y cómo regularlas para que sean realistas. Sobre todo en arquitectura que se usa mucho, esos dormitorios, esos cuartos, esos salones que vemos en las redes sociales que son brutales o esas escenas y que están renderizadas por Eevee. Vamos a intentar hacer algo así con el tiempo pero primero vamos a ver cómo funcionan esas herramientas que es interesante, que hay mucha gente que ya sabe cómo se usan pero creo que es importante recordar y saber que están ahí. Eevee es un motor de render a tiempo real que nos permite visualizar un objeto con su textura. Eevee comparte una cosa con Cycles, importante son los nodos, los nodos de sombreados. Sus nodos de sombreados son los mismos, entonces las sombras van a ser iguales que cuando lo hacemos con Cycles. Bueno, Eevee para ser tan rápido usa un método llamado rasterizado de trazado de rayos. Él calcula en su conjunto cómo se van a comportar los rayos de una escena y él hace una interpretación, por eso es muy rápido. Eevee se encuentra en la parte de la derecha del editor de propiedades, en la parte de context donde pone render. Podemos seleccionar el tipo de render o motor que queremos. En este caso está Eevee por defecto, lo dejamos así. Sampling es la parte que nos va a ver la visualización del render. Es decir, lo que estamos viendo ahora mismo se llama viewport y el viewport está representado con este número aquí abajo, pone 16, son las veces que va a repetir o que va a calcular nuestra escena. Si yo le doy a más o va a tardar más. Por defecto está 16, yo lo dejaría 16 a no ser que lo subamos para saber cómo quedaría con un render final. Para ver el render, que no lo he dicho, si pulsamos en esta esfera, en la última, aparecería el render directamente. Para que lo sepáis. Aquí no, aquí no está el render, aquí está y hay una mezcla. Vale, para que lo sepáis. Bien, lo siguiente es el render. Tenemos 64, este es el render final. Es decir, podemos ver a 16 y podemos ampliarlo a 64 para que cuando vaya a ser el render final, que se hace aquí un render imagen. Aquí vemos que hay un stick que pone denoising. El denoising, para todos aquellos que no sepáis, es algo brutal que ha aparecido ahora en las últimas versiones de Blender. Y en Eevee también se encuentra y es lo llamado luces de luciérnaga. Antiguamente, cuando hacíamos un render, había que regular mil millones de opciones, ¿vale? Para que no salieran esas luces de luciérnaga, son puntitos que aparecen en la pantalla en el render. Sobre todo en las reflexiones, cuando una luz reflexiona o rebota sobre un objeto y esa luz muy potente, pues solía aparecer mucho. Eso significa que el ordenador, cuando va a hacer el render, el proceso del renderizado, lo que va a hacer en ese pixel que se ve blanco, pues no hay datos. Entonces, él como no puede calcularlo, lo deja cero y cero es blanco. Eso significa que se va a ver un punto blanco, ¿vale? El denoising lo que hace es una simulación entre los píxeles que hay alrededor, para que no se note el ambiente oclusión. Es algo muy interesante también y lo podemos ver aquí. Son los puntos donde se tocan los objetos, ¿no? Si yo lo activo, vean que se oscurece. Y si voy trabajando esto, vean como en la parte esta, sobre todo, vamos a verla en la parte donde pega, cómo se mueve esto, ¿no? Aquí está en blanco y aquí empieza B, vean que empieza justo donde están las sombras más oscuras, ¿no? Es por decirlo así, vean incluso en la taza aquí, vean como si lo subo aquí en la parte de la distancia, pues me va a dar más distancia o menos distancia de ese efecto, ¿no? El factor es el que nos indica, por ejemplo, si aquí tengo 0.62, vamos a poner aquí un número entero, un 5, y vemos que tiene un 5, está súper oscuro, pues yo puedo hacer un factor desde el 0 hasta el 5, es decir, en esta distancia, pero usando solo el 1 y el 0. Vean que aquí hay 1, 0 y aquí hay 1. Está bueno, del 0 al 1. Trance Precision, esto lo que hace es cuando lo ponemos a 0, nos genera un poco de ruido, para que deje pasar el fondo que tenemos debajo. Con esto lo conseguimos que se difumine más lo que es el ambient oclusión, ¿no? Vamos a ponerlo un poquito potente aquí, y con esto le vamos a dar un juego más difuminado, ¿vale? Venga, aquí sería más duro, y aquí un pelín más difuminado. Esto lo que va a hacer es que va a identificar dónde está la parte más clara para poder darle intensidad a la parte más oscura. Esto lo hace automático. Estos son cálculos matemáticos que, como digo, todo lo que seleccionamos aquí nos va a repercutir en el consumo del equipo. Y en Bones lo que hacemos es simplemente, si el objeto es acabado brillo, reduce la sombra. Vean que aquí hay una sombra brutal. Si yo le pongo el Bones aproximación, él ya me quita, solo me lo pone en las esquinas, ¿lo ven? Entonces, le hace este cálculo y lo mejora, ¿no? Dese en cuenta que estos sticks son de mejora. Los hace automáticos, no podemos regularlo. Bien, una vez entendido esto, lo voy a desactivar para que no me explote el equipo. El Blamp. Esto simplemente es un efecto que se da cuando nosotros hacemos una captura de imagen, una foto o un vídeo a través de la cámara reflex y lo hacemos a contraluz, hacemos esa imagen o ese vídeo. En la pantalla se vería el objeto en negro, porque la luz está detrás, y alrededor haría como una especie de halo, como si fuera una especie de halo blanco, o dependiendo de la luz que esté reflejando en el objeto, pues nos hace ese halo. Pues aquí podemos, es muy muy importante, trabajar ese halo. Si se dan cuenta, tiene un tono rojizo. Si yo lo quito o lo pongo, ¿ven? Porque lo puedo calcular aquí en el color. Vamos a ponerlo en blanco. En este caso, como los fondos son blancos, todo tiene halo, ¿vale? Pero donde se ve mejor es aquí, en estas esquinas de aquí que veo aquí abajo, ¿no? Este, si lo pongo al 10, es como una especie de regulación, ¿no? Es como el anterior. Hasta el 10 es en 0, y podemos regularlo hasta que en 0 sería sin efecto, o sea, quiere decir que este efecto no está funcionando, pero si lo pongo al 2, por ejemplo, que tiene menos, un poquito menos, ¿vale? Y así podemos regular, de alguna manera, ese blanco. El cani, es difícil pronunciar, no va a dar, fíjense, la potencia que nos da en este ambiente, ¿no? En las reflexiones. Si yo lo tengo a 0, puedo trabajarlo con más intensidad o menos intensidad, pero en la sombra, ¿vale? Vea que puedo trabajar la sombra y difuminarla, o sea, la más brusca o menos brusca, ¿vale? Esto viene muy bien, porque podemos regular la zona del blanco. El radius, evidentemente, es la parte que ocupa el efecto. Vean que yo lo puedo dar, o mucho difuminado o más pegado a la superficie. La intensidad, evidentemente, va a ser la intensidad del efecto, es muy parecido al que tenemos aquí arriba, pero en este caso es más precisa, ¿vale? El clan es una limitación, es decir, para que el bloom funcione, simplemente el coge los píxeles y cada píxel lo difumina. Pero podemos calcular que la potencia que puede dar, o la cantidad de efecto, ¿vale? que puede dar cada píxel. Un efecto interesante, interesantísimo, es el Deep Dot Field. Lo bueno y lo malo es que, desde aquí no podemos regularlo, aquí solo regularemos la potencia máxima, ¿vale? Los máximos a los que va a hacer efecto esta aplicación, o aplicación, yo le diría, porque es como especie de aplicación dentro de Eevee, ¿no? Puede ser. Pero bueno, vamos a llamarlo propiedad. Esta propiedad le decimos que, se llama profundidad de campo. La profundidad de campo es aquello que se ve nítido y borroso. Por ejemplo, una imagen artística, que lo suelen utilizar mucho los artistas, vemos que en un punto se ve nítido y a medida que se va separando del espacio el objeto, pues se va viendo borroso. Eso lo conseguimos con el Deep Dot Field. Es para hacer que nuestra vista se centre en un objeto, ¿no? Para activarlo nos tenemos que ir, vámonos aquí, a la cámara. Si seleccionamos cero, aquí seleccionamos la cámara. No funciona si no fuera de la cámara. Tiene que ser solo vista cámara. Y en la pestaña de propiedades de la cámara, nos vamos aquí, donde pone Deep Dot Field, y lo activamos, ¿vale? Debemos de activarlo, por si no, no funcionaría. Vamos a ver si el efecto... Vean que si yo, aquí estaría totalmente borroso, y a medida que voy acercándolo, pues se va viendo más nítido o menos nítido, ¿no? Vale, aquí esto lo podemos animar. Vean que estamos aquí, lo podemos mover. Si presionamos el botón derecho y pulsamos en Insertar Keyframes, haremos un Keyframes, ¿vale? Podemos animar este efecto. Pero, dense cuenta una cosa que no es lo que yo quiero. Vamos a hacer una opción. Shift A, vámonos a un Empty. El Empty lo tengo aquí mismo. Y le voy a decir que me enfoque a razón del Empty. Selecciono la cámara. Selecciono el Empty que tengo aquí. Ahora mismo él va a estar trabajando con... Vamos a ponerle aquí 0,1. Vamos a trabajarlo. Vamos a la cámara otra vez. Vean que ya está funcionando. Es decir, aquí está más borroso y aquí está más nítido. Si yo cogiera esto ahora mismo y le diera en G, G, y lo moviera en I, el eje I, vean cómo se va poniendo más borroso y más nítido, dependiendo de yo hacer que o al eje el Empty, ¿no? ¿Por qué le está enfocando en el lente? El lente siempre se va a ver nítido es para resaltar ciertas partes de nuestro objeto, en este caso la taza, ¿no? Bien, seguimos, seguimos, seguimos con todo esto. Toca ahora Surface Scattering. El Surface Scattering es simplemente... No sé si ustedes sabéis el efecto que da cuando nosotros ponemos una mano detrás del sol y la luz atraviesa esa mano. Lo que nos ocurre es que sin quererlo se transparenta y nos da un tono rojizo, ¿no? Eso pasa muy a menudo. Para hacerlo vamos a Sadding, seleccionas el objeto que quieres hacer el efecto y aquí en el nodo este ponemos Surface Color. Esto es para el Scattering. Vamos a ponerlo en rojo, ¿vale? Y vamos a ponerlo al máximo, ¿vale? Ves que cambia el color. Si yo lo pongo a cero está el color habitual y si lo pongo aquí pues en este. Vamos a hacer lo máximo para exagerarlo, ¿no? Bueno, para que este efecto se vea nos vamos a la posición donde estábamos antes en Surface Scattering. Le vamos a poner unos tres samples, los típicos, los samples son las veces que se repite el proceso o el procedimiento y aquí vamos a darle un poquito de potencia. Vamos a separar el albedo y cero. Vamos a poner una luz. Simplemente tenemos que, siempre tenemos que poner una luz detrás y vean que el efecto está siendo efectivo. Aquí no habría efecto y aquí estaría más efectivo. Evidentemente como está 16 el viewport se va a ver raro, ¿vale? Pero si estuviera más alto como el render se vería muchísimo mejor, ¿vale? Vamos a subirlo a 64, ¿vale? Se ve un poquito mejor y aquí podemos regular los samples. Vean la cantidad. Vean que aquí se vería todo muy pixelado y si yo, el cambio de los samples se ve muchísimo mejor. Vean que como hace este brillo, esta especie de brillo, aquí y después aquí es más claro y aquí se va oscureciendo, ¿vale? Pues ese es el efecto brutal que tiene esta opción. Es como si fuera de goma o sensación de piel, ¿no? Es muy, muy bueno. Va a llegar más intensidad de luz pues más efecto va a tener. Y aquí lo podemos regular, ¿no? Lo podemos quitar, ponerlo aquí o dar la intensidad. Aquí se ve con menos nitidez y aquí se vería con más nitidez porque los samples sí lo podemos regular, ¿no? Screen Space Reflection. Vamos a quitarle la luz porque esta luz me da estando fatiga ahora mismo. Vámonos a Layout y aquí lo vamos a ver mucho más grande. Vean, importantísimo, algo que es curioso y es las reflexiones. Aquí no hay reflexiones de nada, no se refleja nada. Una cosa muy importante llamada Screen Space Reflection es lo que nos da esta sensación, ¿no? Bien, esto se puede regular. Esta sensación se puede regular. Por ejemplo, Eevee, lo que la cámara no capta, él no lo va a reflejar. Por lo que, si en este caso, la parte de abajo del saco debería reflejarse aquí y no la refleja porque no la ve. Lo que no ve, lo sacrifica. Vale, eso tenganlo en cuenta porque es así con Eevee, ¿no? Vean que aquí hay un corte, ¿vale? Este corte es eso. Esto no ha dejado un blanco porque no sabe qué hay, qué información hay. Lo lógico sería que reflejara el saco pero no lo refleja. Bien, en estos valores que tenemos aquí vamos a observar el primer valor. Esto se usa para las uniones de los dos objetos. Si los dos objetos están unidos, en este caso como este, quizás te hace una especie de trabajo, te lo suaviza un pelín, la unión. Vean aquí, por ejemplo, cómo me da más efecto, ¿no? Pero no termina de funcionar. El Max Rose, esto es importantísimo porque nos da, fíjense, mejora el brillo de la reflexión, ¿vale? Si lo pongo cero, vean que aquí hay una especie de brillo pero si lo pongo más, hay un pelín más de brillo también, lo mejora, no se aprecia muy bien pero si lo hace, esto hace, pues mejora el brillo a más cantidad, pues más el recurso. Tick Ness es muy importante porque si se dan cuenta, esto es muy, muy, muy bueno. Vean que aquí está el corte, ¿no? De la unión de uno y otro, ¿no? Esto lo que hace es como él no identifica lo que no ve, con esto lo hacemos más grande y para dar el pego de que está reflejando perfectamente, ¿no? En este caso lo podemos ver mejor, aquí, la reflexión que hay aquí. Aquí, vean que esta parte no la está reflejando, lo está dejando en blanco y yo lo pongo más cerca o más lejos, lo voy haciendo a esta altura que yo quiera, ¿vale? Con esto lo que hacemos es que si está separado el objeto, en este caso vean que el saco está separado y aquí, me está dando el defecto malo, yo lo digo, si llego hasta arriba y ya me lo disimula. Vean que aún me da un difuminado, me difumina la reflexión, vean que aquí la tengo muy, muy potente, aquí la tengo suave y aquí la tengo muy potente, ¿vale? Podemos regular perfectamente las reflexiones de tal manera que no ocupa tanto en el equipo y además sea funcional. Imagínese que casi no conozco ningún software que tenga tan precisión en el mismo render, o sea, no lo sé si lo hay, pero si lo hay, ponerlo en los comentarios, pero en principio yo no creo que haya ningún motor de render a tiempo real que puedas hacer estas regulaciones y si lo hay, pues ya digo, pongámoslo en los comentarios para aprender un poco, ¿no? Y nos vamos ahora al clam, el clam es que hace en efecto de las luciérnagas, ¿no? Las luces de luciérnagas que habíamos hablado anteriormente. El clam lo que hace es que si hay mucha reflexión y es muy dura en la reflexión, ¿vale? Pues van a aparecer ciertos puntos blancos, pues con esto lo reducimos, ¿no? Cuando necesitemos hacerlo. El Motion Blur aquí no se va a ver, pero esto se usa para animaciones. Cuando nosotros hacemos una animación, un movimiento rápido, como norma general, dependiendo de la calidad de la cámara y lo que queramos, nos va a dejar un halo como de difuminado, ¿no? El movimiento, el movimiento en sí difuminado. Esto se usa en ciertas películas, ¿no? Para darle acción y darle velocidad a ciertas acciones, ¿no? Entonces con esto lo activamos y notar la sensación como queramos, con más o menos intensidad y los samples que queremos que haga para que se vea con más calidad, como hemos dicho anteriormente con los samples. Bien, las volumétricas se van a trabajar de esta manera. Primero nos vamos a Sadding, en Sadding nos vamos a Word al mundo y en Mundo nos vamos a Sadder y ponemos Principle Volumen. Nos abre un dono de volumétrica y lo enganchamos en donde pone Volumen. Y ya nos está haciendo un efecto. Eso es porque aquí he tocado cosas, es decir, ¿para qué funcione? Debemos darle una distancia, es decir, la volumétrica va a estar desde el 1 hasta el 2. Pero podemos decirle que esté a más distancia, es decir, fíjense que la distancia, estamos hablando de que la distancia va a estar, ¿vale? Aquí tenemos la cámara y estamos diciendo que queremos que sea desde el punto 0 hasta el punto 2. vean que voy cambiando la distancia. Aquí ya me pilla el 10 pero yo podría bajárselo, ¿vale? Por ejemplo, si queremos que la niebla tenga un un grosor, una distancia, podemos decir donde empieza y donde termina, ¿vale? Vamos a ponerla 7,4 también podemos hacer que tenga un 7, por ejemplo, y que esté de 7 a 7,4 que sea muy finita, eso también puede ser, pues lo podemos hacer, ¿no? Directamente. Aquí le damos la resolución de esa volumétrica, ¿vale? Que serían varios números, tenemos 8, tenemos a 4, 2 por debajo y por encima 16, ¿vale? Los samples a veces que queremos que se repita, si tenemos menos samples se va a ver más pixelado, aquí podemos calcular la intensidad y la distribución, es decir, la distribución es simplemente va a tomar el punto 0, ¿vale? Hasta el punto, por ejemplo, el punto 7 que tenemos aquí, hasta el punto 7,4 y el entre esos dos puntos nos va a hacer que se comparta de una manera o de otra, que se estire un poquito más o se estire menos, es decir, que no suena como si fuera un plano, sino que tenga un poquito más de profundidad, con esto lo conseguimos, ¿vale? Las volumétricas light son para las luces, es decir, se utiliza para cuando la luz refleja un halo, ¿vale? Un halo de luz y aquí podemos regular la intensidad de ese gland, de ese halo, ¿vale? En este caso no hay ninguna, pero se puede regular para que parezca que hay una sensación de polvo en la luz, ¿no? Y en las sombras lo que hace es le da más intensidad a las zonas oscuras, ¿vale? Para o suavizarla, le da más intensidad o lo suaviza para poder hacer un contraste dentro de la escena, ¿no? Por si hay escenas que están muy oscuras, a lo mejor necesitamos que se vean un poquito más nítidas. Hair hace referencia al pelo, pero no lo vamos a trabajar aquí. En Sadut son las sombras que nos va a reflejar ese ambiente, ¿no? Vamos a verlo aquí directamente. Esta sombra la tenemos en esta opción y la tenemos en esta otra opción. Vean que una sombra está más dura, son sombras más duras y estas son sombras pues más suaves, ¿vale? Este, en concreto, el CubeSide se utiliza para luces de sombra, luces de punto o área, ¿vale? Para que se reflejen en las luces de punto o área solamente podemos darle definición aquí arriba, ¿vale? Punto y área. Esas son las opciones. Y para la cascada que tenemos aquí, tenemos esta otra resolución que es para luz de sol, ¿vale? Como norma general, para que lo sepáis, cuando hacemos un cuarto iluminado por una luz solar, la definición que le vamos a dar a la luz solar va dada con la cascada que tenemos aquí, la sombra, y las definiciones de las sombras de las luces que podemos insertar dentro de la escena de punto o de plano le vamos a decir aquí, bueno, tengo en cuenta que está separado. A veces cuando hace un render que nos crea algunos artefactos en la sombra, para evitar esto seleccionamos aquí en el height y nos va a hacer que esos artefactos desaparezcan, ¿no? Y esto nos crea una sombra más difuminada y esto trabaja el umbral de la luz entre la luz y la sombra, ¿vale? El umbral que nos proporciona esa sombra, ¿no? Podemos regularla. Funciona más o menos, no es algo que sea potente, potente, pero sí se nota en ciertas escenas con mucha luz, se nota. Bien, aquí vemos, anteriormente había dicho que el screen space reflection era el que notaba la reflexión, ¿no? Pero vean, aquí lo vemos clarísimo, es que no nos detecta la parte de abajo de lo que es la cámara, ¿no? Hay una opción que nos puede servir para esto y que la podemos usar para el plano. En la parte de indirect light Ivi, para ahorrar espacio, no calcula las reflexiones ni las luces indirectas. Las luces indirectas son las que son proporcionadas por el mundo y por los HDray. El mundo da una iluminación o los HDray son imágenes que dan también, aparte de reflejos, dan también una luz. Entonces, una luz de ambiente que se llama. Esas luces no las detecta, no las calcula bien, ¿vale? Y hace una simulación, ¿vale? Una especie de simulación. Vamos a hacerlo, vamos a verlo para que vean cómo, qué es lo que estamos hablando. Vamos aquí al mundo en Sadding. En Sadding vamos a decirle Shift A y vamos a darle un Texture Environment, ¿vale? Y en el Texture Environment lo colocamos en el color y abrimos un HDray en formato H tienen que ser solo formatos HDray. Tengo aquí varios, vamos a coger uno que ilumine mucho, este por ejemplo. Vean cómo, sí, más o menos lo refleja, pero a su manera, más o menos, No es algo que sea perfecto, ¿no? Vale, pues entonces hay una opción que son los Bake. Los Bake son el quemado, el quemado de quema solo la reflexión, ¿vale? Al quemar la reflexión después vamos a hacer el render y va a funcionar. Si no hacemos el quemado antes no funciona. ¿A qué me refiero? Para que funcione esta opción nos vamos a ver Shift S para colocar el cursor del centro, Shift A y nos vamos aquí donde pone el Ice Prof y le vamos a decir el del plano, ¿vale? La S. Bien, entonces estamos hablando de reflexiones ahora mismo porque hay dos partes, la diferencia entre luces indirectas que es lo que habíamos hablado que no refleja bien las luces que vienen de terceras opciones, es decir, una luz indirecta sería como por ejemplo la luz que proviene del mundo, del HDRI que tengo activado o también las luces que si yo cojo este objeto y le doy vamos a poner un duplicado Control D también se considera luz indirecta que yo voy a textura, le quité la textura y le dé una nueva textura y esta textura le dé la propiedad de emisión esto va a ser como una especie de objeto que va a iluminar ¿no? esto es una luz indirecta ¿vale? vean que se refleja aquí es una luz indirecta que Blender no la detecta dice bueno pero si aquí se ve si yo me acerco y desaparece de cámara el objeto vean que ya no ilumina vamos a hacerlo un poquito más separado vean que aquí se ve pero a medida que yo lo voy acercando ya se aparece eso es lo que borra Eevee y si está en la cámara si lo refleja si no, no lo refleja y lo refleja un poco raro y vean como se va a ver ahora reflejado bien la parte de abajo vamos a G bajarlo un poco bien esto lo activamos nos vamos a la parte del render y le decimos que nos baquee el Q el QvMap que es este el QvMap es la reflexión tenemos dos vamos a probar la primera que hemos activado G en Z para ahí está vean que ahora si yo G es Z y lo quito no me aparece la parte de abajo pero si yo esto lo hago G y Z hacia arriba lo tengo que hacer bien aquí lo pongo aquí vean como él ya me refleja la parte del bake que he hecho el bake son los cálculos matemáticos que él hace que guarda en una caché en una carpeta que se llama caché fíjense que se ve y si yo acerco se sigue viendo aunque esté fuera de la cámara bien pero eso también lo podemos hacer con las luces con las reflexiones lo hemos hecho con las reflexiones pero también lo podemos hacer con las con las luces con los rebotes de luces o las luces indirectas que son estas bien para eso tenemos que usar otra herramienta Shift A aquí en la iProp podemos hacerlo de dos maneras para superficies que son planas que es el que hemos hecho anteriormente que es el que usamos aquí y para superficies más curvas vale cuando las superficies son más curvas como un círculo una esfera y demás es mejor usar esta opción porque se va a reflejar mejor bien y la tercera es la Irridance Volume que es las luces indirectas donde pone indirect light y ahora tenemos un bake separado para eso si se dan cuenta se me hace un cubo yo los calo a la medida que yo quiera en G lo pongo hacia arriba lo centro a la medida que yo quiera hacer el efecto aquí abajo se nos abre un icono vale que es donde podemos un contexto que podemos trabajar este cuadro en este cuadro podemos trabajar los tamaños y demás y además podemos trabajar la distancia entre puntos cuanto más distancia haya entre puntos menor calidad de reflexión o de luz indirecta nos va a dar vale ya le digo vamos a hacerlo con poquita porque así ocupa menos espacio pero que lo sepa si quiere una imagen con mucha calidad y con muchos rebotes de luz acercamos más los puntos colocamos más puntos y lo hacemos vale bien ya nos ha hecho el bake ahora podemos observar que nuestro si nos acercamos nuestro objeto tiene una especie de rebote de luz lo ves aquí más claro vale aquí abajo donde pone de late podemos borrar el efecto que solo borramos el efecto de arriba el de abajo no se borra solo se borra el de la luz indirecta vean que ya estoy fuera de cámara pero me sigue reflejando esto si yo lo doy a delete vean que me lo oscurece el auto bake es que lo va a hacer cada vez que hagamos una modificación en cada uno de ellos de las opciones que hemos visto el diffuse bounce esto es la cantidad de rebotes que queremos que nos haga para que a medida que los objetos se van alejando pues habrá más rebotes rebotará sobre este y sobre este pues la cantidad de rebotes que queremos que la luz haga lo contamos aquí este es el tamaño de la reflexión vale el tamaño de la calidad en píxeles de la reflexión y esta es la calidad de las sombras que produce las luces indirectas hemos dicho que para que haga funcionen las luces indirectas en EVI tenemos que hacer el bake pues se nos generan unas sombras pues esas sombras las podemos calcular aquí esto corrige los cortes duros entre lo que es la irradiación de las luces es decir los cortes muy duros que hayan de una luz que es reflectiva vale pues con esto lo que hacemos es lo damos un poquito de smooth que es oizado como hemos dicho antes cuando hay una luz muy intensa en un objeto también la luz indirecta funciona esta luz indirecta que nos está dando aquí si esto fuera muy potente tendría mucha cantidad y el rebote en el brillo nos suele dar a veces las luces de luciérnaga que hemos dicho antes y eso se corrige con el glossing lo glossing clamp aquí lo podemos corregir aquí vale hay una opción que cuando hacemos un render EVI ya automáticamente en sus cálculos matemáticos tiene una opción que se llama anti-aliasing anti-aliasing es cuando o aliasing es cuando un objeto al renderizarlo se presenta con dientes de sierra los ángulos rectos o las líneas rectas en vez de ser rectas si los miramos dan como unas mordidas pequeñitas eso se llama dientes de sierra o aliasing pero aquí también podemos regular aliasing que contiene los rendes finales sobre lo que es las luces indirectas vale nos estamos dando cuenta que podemos regular las reflexiones de muchos objetos es decir si el objeto va a ser rápido una animación muy rápida y no quiero que me detecte la parte de abajo de la cámara pues ni se la voy a poner pero si es algo que va a ser muy lento y se va a ver pues le podemos dar un baking esto quiere decir que podemos tener una cantidad de opciones y adaptarnos a las necesidades que nosotros queramos por eso es muy potente el Eevee porque puedes adaptarlo a cualquier situación aquí en display es para el viewport lo que estamos viendo con esto calculamos calculamos las distancias que hay entre lo que es la luz y la radianza y lo que es las sombras para verlo en el viewport directamente no lo mismo esto no funcionaría ante el render sino ante la vista del 3D vale se referencia a la vista 3D después tenemos fill que muchos los conocen y es para quitar el fondo si yo presiono el fill lo que hace es me quita el fondo pero me mantiene las reflexiones y las luces que había activado anteriormente vale esto es importante y aquí lo que hace es si yo lo dejo cero cuando vayamos a hacer un render no sé si se verá aquí da una especie de diente de sierra también en estos bordes y con esto si lo vamos subiendo lo que hace lo difumina yo lo dejaría como estaba o algo así lo difumina y se ve mucho mejor a la hora de hacer un render no vale esta cosa o el scan que es regulable si lo activamos lo que hace es que a veces alrededor de las los recortes no lo hace bien por lo que quiera que sea y hay artefactos estos artefactos con el scan lo que hace es los eliminar vale subiendo bajando la opción yo siempre lo tengo desactivado pero si es verdad que si hago un render al final y veo algún artefacto que me está molestando que sepas que donde se puede regular es aquí aquí podemos regular vale bien con todo esto los invito a que hagan una escena en esa escena metan varios objetos reflexiones trabajen en esto que hemos visto aquí ahora y me gustaría que las pudieran mandar los resultados en tenemos un equipo bastante grande que es en Discord una comunidad que hemos creado hace poquito y que hay mucha gente allí que sabe que comparte y pregunta las dudas que puedan tener entonces ahí podéis poner los trabajos incluso yo también los veo ahí y los puedo corregir si hace falta corregir alguna cosa que creáis también les recomendaría que si no se han suscrito que se suscriban para que esta comunidad siga creciendo y además le den like al vídeo para que se posicione y podamos llegar a más personas con el objetivo de que en la comunidad de Discord sea mucho más grande y a mayor personas en la comunidad pues podemos solventar y reducir las dudas que podamos tener ¿no? entonces espero que les haya gustado el tutorial que les sirva para vuestros avances el tutorial lo he querido hacer porque más adelante vamos a hacer escenas más complejas y vamos a utilizar luces y además vamos a usar las herramientas que nos ofrece Eevee para acabados finales y nos vemos el próximo martes